Ahora hablamos de algo muy, muy triste porque cada año unos 20 millones de dólares van a parar a las manos de los estafadores que engañan a sus víctimas a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas. Así es, en la mira de los delincuentes están las personas más vulnerables. Estamos hablando de la gente de la tercera edad que suele ser más confiada y que en muchas ocasiones no sabe cómo detectar este fraude o estafa. Es una triste, triste realidad, pero a veces los estafadores logran sacarle a los ancianos los ahorros de toda una vida con una simple llamada o un mensaje de correo. Así es, este modo de operar es ofreciéndoles, por ejemplo, seguros de vida o hasta seguros para pagar un funeral prepagado, por lo que darían cuotas con altos intereses, pero eso sí, la estafa lo dicta sin recibir absolutamente nada a cambio. Y los expertos recomiendan a los familiares que se aseguren de que sus adultos mayores no son presa de delincuentes sin escrúpulos, que les venden algo cuyo valor, por ejemplo, no sobrepasa los 6 mil dólares, sin embargo, podrían terminar pagando más del doble. Algo que grave que se aprovechen de las personas más vulnerables. Ahora también en medio de esta pandemia, que como lo hablamos hace unos momentos, las personas están perdiendo sus ahorros. Exactamente, pierden los ahorros y se quedan en un estado aún más vulnerable. Y no nada más es tratando de venderles seguros inexistentes, sino también diciéndoles que les están ofreciendo a lo mejor viajes gratis o les piden información personal, no se la dé a nadie por teléfono. Gracias. 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 Gracias.